Atención, 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 les tengo novedades pero maravillosas Nelson Mauricio Pacheco, Francisca Silva y Romina Parraguirre Fueron a un encuentro, una convención de magia Habrán descubierto los trucos del mago El mago lo hizo otra vez Será el mago Nelson Mauricio Pacheco Una convención internacional de magia Una de las más importantes que se ha hecho en Chile ¿Por qué no decirlo? En Latinoamérica y el mundo Todos los magos estuvieron ahí Hay trucos que no te puedes perder Veamos qué es lo que pasó en esa magnífica convención ¡Excelente! ¡Chachán! Síguidos porque Calle 7 nos enfrenta a desafíos realmente extraños Bailamos, cantamos, hacemos pruebas Y para eso al más puro estilo de Harry Potter Nos encontramos en Panchita El Hotel San Francisco En el Congreso de Magia Chile 2011 Y esto solamente lo hago por Calle 7 ¡Vamos! Señores, tenemos al campeón de magia ¡Venga, lo hago desaparecer! ¿Desaparición? ¿Una desaparición? Pues usted es español, coño, tío, venga Sí, no, no hablo español No, no hablo español No, no hablo francés Fue lo único que aprendí en el colegio, cuando fui Un festival de magia Fantástico Increíble Un truco para Calle 7 Un truco con un cigarro ¿Con un cigarro? Ah, un cigarro A ver Mierda, mierda ¡No! ¡Se fumó el cigarro tan rápido! La manza voladita ¡Excelente! ¡Mierda, mierda! ¡BRAO! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡El mundo es grande! ¡Oh, no, 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 no! ¡Estoy de Brasil! ¡La, la, 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 la! ¡Voy a hacer algo! ¡Voy a hacer una magia para que este tipo baile bien! ¡No, no, no, no! ¡Soy pésimo mago, soy pésimo mago! ¡Una maziña, una maziña! ¡Una maziña! ¡Una maziña! ¡Una maziña! no 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 ya le está diciendo él está diciendo la carta que yo elija va a aparecer en cualquier parte la carta pegada en los centros que arriba 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 que esto es lo que hay de ser que no tiene el barón cuando se acualló sube sube fácil no 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 alberico italiano y eso no más que no no para ser argentino no es de italiano sea la moneda chiquita si somos así algo chiquitito un amigo chileno que tenemos un compatriota muy amigo de los argentinos bueno dos dólares y dos dólares uno dos tres cuánto dinero tenía dos dólares dos dólares ok a ver las dos dólares vamos a hacer el efecto con dos dólares sí claro dos dólares yo creo que te ha gustado mándame más cuando tengas y cuando te cansas delete acabo de terminar el evento estuvo realmente increíble mucha ilusión mucha magia super bueno no sé lo más y tú y la bolsa o el día el mago al día el mago le gustan los futbolistas el mago maravilloso el mago farca que parece a farca con esa farca un personaje chileno multimillonario el mago maravilloso uno de los grandes de la magia magic twins mucha magia, un gran exponente de la magia sudamericana bueno hoy día muchos magos chilenos nosotros hoy día vinimos también a mostrarles nuestras magias el gorro sopla buen de notas es difícil de evaluar eso como lo hicieron esas que se quedaron pegados yo me quiero quedar pegado aquí como lo hicieron una suspensión que hicimos paso más un trabajo de muchos meses de mucho tiempo de entrenamiento una suspensión de un efecto visual prácticamente yo lo vi en la tele y me la compré toda muchas gracias por compartir con nosotros la magia chilena la magia sudamericana pero tenemos que terminar esta nota así que lo vamos a hacer desaparecer señores desde ahora desaparezcan bueno volvimos es para ustedes calle 7 nos vemos ¡Suscríbete al canal!